Noche, luna y cielo. Había una vez una casa enorme. Tan grande era que para abrir la puerta había que subirse una escalera. Dentro de la casa vivían dos gatos chiquititos, uno negro y uno blanco. La gata blanca se llamaba Luna. El gato negro se llamaba Noche. Luna no podía vivir sin Noche. Noche no podía vivir sin Luna. Sobre los dos gatos vivían tres pulgas, Lucrecia, Damacia y Amaranta. Todos los días las pulgas jugaban carreras de salto entre la cabeza de Noche y de Luna. A veces Lucrecia picaba la oreja de la gata. Perdoname Luna, no quise lastimarte, le decía. En otras ocasiones el gato se rascaba con fuerza. Disculpen chicas, se me fue la pata. Maullaba Noche. Así vivían los gatos chiquititos con sus pulguitas en la casa enorme. Hasta que un día la inmensa puerta se abrió y entraron muebles. Detrás de los muebles entraron personas. Detrás de las personas entró un grandísimo, pesado y orejudo perro. Luna y noche se escondieron en un rincón. Cielo, tu comida, se escuchó. Pero cielo, el perrazo, olfateaba el aroma de los gatos. Grrrr, grrrr, grunía mientras levantaba los labios y mostraba sus dientes afilados. Cuando la tropa ya estaba cerquita de Luna y de Noche, Lucrecia, Damacia y Amaranta saltaron a la cabeza de cielo. Entre ceja y ceja picotearon su piel. El perro se puso visco y sacudía la cabeza aullando. ¡Basta! gritó Noche. ¡Vuelvan a casa! dijo Luna. Y las tres pulgas saltaron sobre los gatos. Cielo suspiró y los miró agradecido. Desde ese día, Luna y Noche duermen bajo las orejas de cielo. De vez en cuando, solo de vez en cuando, el perro les permite a las tres pulgas jugar en su cabeza. Esta fue la historia de un perro, dos gatos chiquititos, tres pulgas que vivían en su casa enorme. Cielo, no puedo vivir sin Luna y sin Noche. Noche y Luna no pueden vivir sin Cielo. Y Lucrecia, Damacia y Amaranta no pueden vivir sin ninguno de los tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!